¡Hola, Gacheto Espectadores! Una pregunta. ¿Qué tienen en común ET, Cazafantasmas y Tomb Raider? Pues que son tres películas, pero también que son tres videojuegos. Y de eso voy a hablaros hoy. De películas que se convierten en videojuegos y de videojuegos que se convierten en películas. A ver, que yo lo entiendo, yo lo entiendo. Tienes un éxito entre las manos, ya sea una película o un videojuego, y dices, voy a forrarme más, que la fiesta no pare. Pero normalmente la fiesta acaba en desastre. El desastre más sonado y uno de los primeros fue ET. ET, una de las mejores películas de la década, pero también considerada el peor videojuego de la historia. Ahí es nada. El motivo era muy claro. Les dieron apenas tres meses para hacer todo el proyecto del videojuego y, claro, las cosas con prisa no salen bien. El juego era tan malo que incluso cuenta la leyenda que hay centenares de miles de copias del juego, un poco exagerado quizá, enterradas en un desierto y que Atari casi, casi se arruinó por culpa de ese fracaso. Bueno, es normal, ¿no? Porque cuesta mucho transportar lo que hace bueno a una película a un videojuego, ¿no? Y sobre todo si lo haces con poco tiempo. Por ejemplo, ejemplos muy malos. Los Ángeles de Charlie, Solo en casa, Enter the Matrix, Son juegos realmente muy malos que tienen en común que además de ser malos, tuvieron mucha publicidad, lo que hace que se note más lo malos que eran, ¿no? Y me diréis, bueno, Rock, pero ¿habrá algún videojuego basado en una película que sea bueno? Los hay y a montones. Me voy a quedar con algunos ejemplos que a mí me gustaron. Por ejemplo, Golden Age, el videojuego de la película de James Bond. Es un shooter muy interesante. La versión de Cazafantasmas de 2009, se tomaron su tiempo para hacerla, The Warriors, que era una película difícil de adaptar a un videojuego y lo hicieron muy bien. Y una de mis favoritas, las aventuras gráficas de Indiana Jones para PC. La última cruzada y The Fate of Atlantis, buenísima. Y todos tienen en común lo contrario, que tuvieron mucho tiempo de desarrollo, nada de prisa, originalidad y querer aportar algo más allá de seguir la estela del videojuego. Y diréis, ¿y al revés? ¿Y al revés? Un videojuego que pase a película. Pues, por absurdo que parezca, hay gente con mucho dinero que pensó que eso era buena idea. Y no, evidentemente, no. Ejemplos, pues, casi todos los que hay son malos. Double Dragon, Death or Alive, Wing Commander, Street Fighter, estáis pensando, ¡uh! ¿Verdad que sí? Super Mario Bros. con el pobre Anthony Hoskins ahí aguantando el tipo y toda la saga de Resident Evil. Y me estaréis diciendo, hay un nombre que sobrevuela esta sección. Hay un nombre, una leyenda que me susurra aquí. V-Ball. V-Ball. El director alemán digno sucesor de Ed Wood se considera uno de los... El no, la gente lo considera uno de los peores directores de la historia porque entre sus infames películas cuenta con tres adaptaciones de videojuegos. En 2003 empezó con House of the Dead. En 2005, en apenas dos años, Alone in the Dark. Tenéis que verlas, de verdad, ¿eh? y luego se tomó tres años para hacerlo bien y nos agredió visualmente con Far Cry. Malísima, malísima. Es normal. Si tú coges una historia buena, perdón, un videojuego, y la pasas a historia, es decir, le quitas el trozo interactivo, normalmente se convierte en una historia aburrida. Normalmente. A ver, Rock, estaréis pensando, ¿seguro que no hay ni una película salida de un videojuego que sea buena? Buena, buena, buena... A ver, está Tomb Raider. No es una película de Oscar, pero sería injusto decir que no tuvo éxito comercial, ¿no? Aunque, claro, tú pones Angelina Jolie con ropa ajustada y ya medio éxito lo tienes. Así que ese sería un buen ejemplo de... Rocky, 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 me vuelves loco, Rocky, ¡coño, un alien! ¿Cómo que hay un alien aquí? Sí, bueno, sí, está ahí encerrado, tranquilo, no sale. Pero tú entra cuando quieras a mi sección, ¿eh? ¿Qué quieres? Yo entro porque puedo y te quito la frase ya otra vez. Sí, sí, bueno, no pasa nada. Y no, te estaba escuchando aquí atentamente y el tema este de que no hay películas buenas basadas en videojuegos no es del todo concreto. ¿Ah, no? No, no. Pues yo llevo bastante rato pensando, eh, no, eh, no, eh, no me sale ninguna. Ah, qué ignorante que eres, desde luego, Rocky. Qué ignorante, compadre. Hay una película basada en un videojuego que está muy bien. Es la película de Ace Attorney y es, bueno, te diré, que va, bueno, de tramas judiciales, de defender al inocente, de los argumentos por encima de la espectacularidad. Hombre, pues no parece una historia de videojuego, no sé. Hay una película, no sé de qué me estás hablando, no me suena de nada. Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Pero, pero esta locura, ¿qué es esto? A ver, no me estás convenciendo mucho. Bueno, pues como te decía, la peli consiste en la biopic de Ace Attorney y del juego Funny's Ride. Y bueno, aquí lo ves, pues los argumentos son así. ¡Aaah, toma argumentos! Me dirás que no mola. Mola sí, pero no me está... O sea, peli buena, lo que se dice buena, no sé. ¿Y el videojuego qué tal era? El videojuego estaba muy bien, era para consola portátil y muy Japón. ¿Cómo son los Japón? Pues de flipar, se dice... ¡WATO! ¡TOMA! Igual los juicios son así. Igual allí los juicios son así. Igual van con traje de judo a los juicios. Me gustaría ver un juicio en Japón. Bueno, no me has convencido, me has dejado bastante mal, inquieto. Como una cosa por dentro, no voy a dormir bien hoy. Era mi intención, como siempre. Después de ver esto. Pero sí te digo una cosa. Si algún día me pillan robándole el desayuno a Bolli, ya sé qué abogado quiero. ¡Pero Rock! ¿Cómo eres tan guapo, tío?